Ya estamos en las instancias finales, el sorteo final de nuestro bingo es ahora el 12 de febrero. Este año, como el año pasado, con la modalidad virtual, se va a hacer por las redes sociales, por Canal América Sport y bueno, con la posibilidad de que cualquier sancablino pueda ganarse hasta 96 premios. Bueno, es importante destacar esto, ¿no? Porque siempre nos alegramos muchísimo cuando los premios quedan aquí en la ciudad. Son muchos, así que hay posibilidades de poder acceder a alguno. Sí, obvio, siempre. Siempre la suerte es así, pero tenemos motos, autos, camionetas, hay una casa y un departamento en Rosario. Todo con gastos pagos, transferencias, patentamiento, o sea, que se gana el premio, no tiene que poner ningún peso. Perfecto. ¿Hay tiempo todavía para quienes no lo han adquirido hasta el momento? Si les agarra gana, ahora último momento de poder comprarlo. Sí, sí, siempre están los que dicen, bueno, voy a esperar y después lo último ya se entusiasman, es así. Hay tiempo, tenemos tiempo toda esta semana, hasta el 10 de febrero inclusive. Hay amplia financiación también, el bingo cuesta 10.900, con la posibilidad de pagarlo hasta en 12 cuotas sin interés con las tarjetas nacionales, DISA Master, así que pueden hacerlo tranquilamente en cuotas y participan de todos los premios del sorteo final. Bueno, incluso este mismo bingo lo pueden hacer en cuotas, digamos, el que sortea ahora. Sí, exactamente, sí, sí, tienen tiempo. Y también, bueno, como siempre nos acompaña Tarjeta Mutual, así que también lo pueden financiar con Tarjeta Mutual. Bueno, hablábamos acerca de esta posibilidad, pero también muy cerquita de este sorteo ya está la posibilidad de adquirir el bingo del próximo año. Exactamente, ya lo tenemos a la venta, ya hay vendedores en la calle, las subcomisiones también, o sea, siempre recalcamos el apoyo a las subcomisiones, que esto es un ingreso extra por ahí como para que la gente también comprenda de que comprando el bingo ayuda a cualquier disciplina. El bingo sale de 15.000 pesos, con posibilidades de participar todo el año, premios tenés desde febrero hasta enero inclusive, más el sorteo final también con 96 premios. Y bueno, pagando la primera cuota de 1.500 antes del 10 de febrero, ya participan de un millón de pesos, que es el primer premio del nuevo bingo. Bueno, así que quienes se animen y quieran colaborar con la institución para el próximo año ya igualmente participan de sorteos ahora, en poquitos días. Sí, 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 ya el 12 de febrero tienen un millón de pesos. Así que vienen a la Secretaría, lo piden, el nuevo, el viejo, ambos, no hay problema. Si quieren ambos, 12 cuotas también sin interés con tarjetas nacionales. Y bueno, y toda la financiación, también 10 de mutual, o lo pagan mes a mes, con 1.500 pesos ya participan del primer sorteo. Bueno, Laura, muchísimas gracias. No, al contrario, ustedes.